Nosotros siempre estamos pendientes tanto de arriba como del lote, como los que se quedan y se está quedando Rigoberto Urán, se está dejando caer del grupo. Claro, faltan 5 kilómetros, 5 kilómetros. Ahí sentí otra vez una fanfarria, no sé, me dio la sensación. Sí, eso es, sí, Lucho. Don Steve Murphy nos aporta 20 dólares y nos dice Saludos, don Lucho, mi querido profesal de Arriaga, Ángel Yesid, Nieves, gracias mil. Ya en el aeropuerto, en camino a su bello país. Muchas gracias. Ah, qué bueno. Qué bueno, gracias, don Steve, lo esperamos aquí en Colombia. Dani Van Poppel también apareció por allí del Bora, que también es un hombre que se puede tener en cuenta en el día de hoy. Porque el Bora tiene ahí a Grosscharner, tiene a Marco Heller, a Arenar Calma, Patrick Conrad, te escucho. Otro que también se ha dejado caer del grupo porque ya cumplió su trabajo, Daniel Martínez. El colombiano Daniel Martínez, Rigoberto Urán por fuera del grupo, porque ya prácticamente dejan que los velocistas vayan y tomen su tiempo. Los equipos que están buscando el final de la etapa y ellos tranquilos, relajados, se dejan caer del grupo. El que viene ahí es Nairo Quintana en el grupo principal. Ahí está Nairo Quintana, miren usted en la sexta línea, acomodadito, al lado del hombre del Intermarché, al lado del hombre del Bahrein, al lado de Nils Pollitt, el que tiene ahí es Nairo Quintana, el que está al lado de Nils Pollitt. Está saliendo en este momento, está sacando una pequeña luz, el hombre del Cofidis, el que se está tratando de aguantar, no quiere. Benjamin Thomas, dejarse tomar ninguna diferencia, quedan cuatro kilómetros y medio. A ver, observamos aquí, quienes están pasando al frente, el que controla es el Bora, un Total Energy que está también metido ahí que estoy tratando de identificar al frente. ¿Quién es el que quiere salir del equipo de Peter Sagan? No sé si será Wasson Hagen que puede estar en la conversación o Pierre Latour, uno de los dos. Aunque Pierre Latour venía con alguna dificultad también, cuatro kilómetros. Benjamin Thomas se mantiene al frente, quiere sorprender, quiere aguantar, pero ya los tiene a nueve segundos, nada más. No hay nada que hacer, Ángel Yesí. La verdad que ya, Luchito, prepárese para hacer esa llegada, ese gran sprint que vamos a tener en la etapa del día de hoy. Porque el corredor del Cofidis, claro, él insiste, insiste, porque acuerden que también existe el premio de la combatividad. Y él, pues obviamente, está buscando, con esos metros de más, pues que la organización le asigne ese premio. Pero ya el equipo del Alpecín, lo mismo que el Trek, van a hacer esa conexión y habrá llegada masiva, compañeros. Correcto. Ya le tocará otra próxima etapa, profe, porque el premio de la combatividad, se lo han entregado a Nils Pollitt, a Nils Pollitt, el premio de la combatividad. Pues le va a tocar a Thomas Esperar, seguramente, para otra oportunidad. Los tiene a 12 segundos, los tiene ahí a un suspiro, 3 kilómetros, 300 metros. Entonces, el Alpecín, a tenerlo en cuenta, ¿no? A tener en cuenta el Alpecín, que viene ahí, también traen a un Sbaragli. En fin, el Alpecín quiere etapa, pero no tiene su nombre clave. Pero traen a... ¿Cómo que no? Traen a Philipsen, a Jasper Philipsen, que es el hombre que ellos traen ahí, ¿no? El Alpecín. Jasper Philipsen, que es el hombre que traen ahí, para quienes están trabajando. Dos kilómetros, 900. Mírenlo ahí, hablando del rey de Roma y el que asoma, Jasper Philipsen del Alpecín. El hombre que va a intentar, también de lejos, tratar de reventar en estos últimos 12.700 metros, pegatina. Bueno, atención a todos nuestros suscriptores. Solamente nos faltan uno. Nos falta uno para llegar a 67... No, aquí me dice que seis. Me faltan seis, cinco, para llegar a 67.400. Y luego ir a la meta que nos ha puesto el profesor Saldarriaga para llegar a 67.500. Vamos con 67.398, o sea que faltan dos. Dos nomás, para que lleguemos a 67.400. Y tenemos en sala 3.585. Sigue, se resiste el hombre en la punta. Mira hacia atrás. Ocho segundos la diferencia. Y como dice Chemo, no nos vamos de aquí hasta que no lleguen esos dos. No nos vamos de aquí hasta que no lleguen esos dos. Dos kilómetros, cien. Dos kilómetros, cien. Dos mil metros ahora. Dos mil metros ahora. Lo tienen a cinco segundos. Lo tienen medido. A ver si aguanta. Va a ser muy difícil porque viene una jauría atrás. Lo tienen medido a Benjamin Thomas que se trató de sorprender. Ha hecho su número, el del Cofidis aquí. Pero se va a ahogar en la orilla seguramente. Aquí no le van a dar autorización. Un kilómetro, ochocientos metros. Trata de aguantar. Benjamin Thomas tirando un pulmón, aguantando. Empieza a aparecer también gente allí del equipo del Bahrain. Está apareciendo Mori. Cuidado ahí con Dylan Teuns, que es otro de los grandes cazadores que también a veces se lanza a buscar sorpresas. Y puede estar, ¿por qué no? En la conversación del día de hoy. Un kilómetro, cuatrocientos metros. Este es un corredor que es Pistero, que ha tenido la interacción con campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos. Se sabe defender muy bien. Atrás el Trek tratando de llevar el peso del grupo. Y veo muy bien posicionado también a Dylan Gronegüe en lucho. Alcanzó a estar, alcanzó a conectarse Dylan Gronegüe porque tenía alguna dificultad en la parte posterior. Si está ahí, cuenten con él porque ahí está precisamente el Team Bias Chain, los que están tirando, acomodándolo. Porque Michael Matthews no alcanzó a conectarse. Es la inquietud que tengo. Cuando quedan ahora solamente seiscientos metros para terminar. Ahí lo van a tomar. Faltando seiscientos metros lo van a tomar. Viene Dylan. Está saliendo sobre la parte central. Atrás acomodadito también el gigantón del equipo del Total Energy. A ver que se acomoda el Bias Chain. Está el Intermarché buscando a Alexander Kristoff. Cuidado con Kristoff. Que lo están acomodando. Ahora sí lo van a arropar en este momento cuando salen de la última curva a quinientos metros para terminar la etapa. En este momento se ahogó. Empiezan los movimientos. Cuidado con Matt Pedersen. Viene flotando para la tercera posición. Se retira el gigantón del equipo del Total Energy que no puede. Queda para el Trek. El Trek empieza a mover. Está acomodándose. Ahí está apareciendo Groner Wagen también. Bien está saliendo. Hasberg. Hasberg Philipsen. Flotando para la segunda posición por dentro. Pedersen Philipsen. Bonaer. Utbanaer. Está más Pedersen. Utbanaer. Está tirando un pulmón. Matt Pedersen. Matt Pedersen Philipsen. 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 Philipsen creo que es el que gana. Me parece que es Philipsen el que gana. Hasberg Philipsen. El hombre del Alpecin por el costal de izquierdo se le metió. No había mucha fuerza para rematar. Todo hay que decirlo. Creo que entra allí Wood Bonaer sobre la segunda posición. Matt Pedersen. Uno, dos y tres. Philipsen. Matt Pedersen. Y el propio Wood Bonaer. Philipsen gana la etapa. Hasberg Philipsen en forma brillante. En este remate, mi querido, de Pegatina Montoya. Atención al aire. Sí, extraordinario. Sí, pero prácticamente es como si fuera un fotofinish entre Jasper Philipsen y el ciclista Bonaer. Pero al final, al final, vamos a mirar. Aquí estamos viendo la repetición desde la parte aérea. Philipsen. Philipsen. Exactamente. Tal como lo narró Don Lucho Escobar, así sucedió. Atención, entonces. Mire, pero qué ojo el de Lucho. Inclusive entró también el hombre del tercer lugar. También entró otro hombre, casi en la misma línea. Pedersen. Matt Pedersen. Exactamente. Matt Pedersen. Y Bud Bonaer, y creo que Bud Bonaer es segundo. A ver. Bud Bonaer es segundo. Sí, sí. Matt Pedersen el tercero. Ahí está. Perfecto. Muy bien tomado. Felicitaciones, Lucho. Una, eh, eh, un final perfecto, como usted lo cantó, Jasper Philipsen. Algunos decían aquí que no, que Bonaer. No, 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 no. Yo le hago caso al narrador y el narrador dijo Jasper Philipsen. Segundo Bonaer, tercero Matt Pedersen, un embalaje extraordinario. ¿Qué forma lo que ha hecho Bonaer aprovecharse del trabajo de todos los equipos, profesor Saldarriaga? Sí, ya lo veníamos acotando anteriormente, que venía en una zona de transición, observando muy bien todos los movimientos, cómo se estaban conformando los equipos, los bloques, hacia dónde tenían las trayectorias adecuadas. Y muy consecuente lo de Philipsen, que tomó la trayectoria siempre izquierda. Él siempre confió en la trayectoria izquierda. Supuestamente había analizado muy bien que la curva que se encadenaba hacia la última recta de la meta era hacia la izquierda. Y él confió en esto, venía muy atrás, incluso tuvo muchos tropiezos para seguir su trayectoria y su movimiento totalmente hacia adelante. Pero confió en su habilidad, fue un corredor recurrente que a la hora de poder sacar su demarraje lo hizo de una manera muy consecuente. Midió muy bien la distancia y al final, con una técnica de jam consecuente, logró tirar su cuerpo, su cadera hacia atrás del sillín, colocar un poco el abdomen sobre la silla y extender totalmente los brazos para adjudicarse esta decimoquinta etapa del Tour de Francia. Gracias.